Tras haber analizado cada pregunta de la consulta popular, hemos llegado a la edición de análisis de las preguntas del referéndum. Empecemos con la extradición, la vieja confiable de los gobiernos. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Pero antes de empezar, ¿qué es la extradición? La extradición es la entrega a la persona de un estado a otro para su enjuiciamiento o para cumplimiento de una pena. En la actualidad, el artículo 79 de la Constitución establece En ningún caso se considera la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Eso significa que un país debe solicitarle al nuestro un PPL que sea requerido por la justicia de dicho país para que cumpla su condena en ese territorio. ¿Podemos enviar a nuestros PPL a otro país? Pues no, para eso hay un proceso y te lo explica el abogado penalista Sergio Peña. Es una herramienta que puede estar ahí, una herramienta jurídica para en algún momento utilizarse si otro país la requiere. La extradición es si otro país la requiere. No nosotros, nosotros no podemos usar esa extradición. Si nosotros queremos usarla, la podemos hacer. Por ejemplo, el caso de Hernán Luque Lecardo. Lo estamos haciendo ahorita. Estamos solicitando la extradición de un ecuatoriano a Argentina para que Argentina no los mande. Eso está probado. De la que se está hablando aquí es de la extradición de un ecuatoriano a otros países. Entonces, depende en este caso del país requeriente. Si yo necesito, ¿Estados Unidos quiere requerir un ecuatoriano? Ahí. Eso es lo que están tratando de aprobar. Pero si Estados Unidos no le interesa, por más que esté aprobada, no va a servir para mí. Es básicamente aprobar algo que no está mal que esté aprobado, pero no tiene el fin o el objetivo que te están vendiendo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta pregunta? Déjanos saber en los comentarios. Y no te pierdas el análisis de la segunda pregunta del referéndum.